...el marcador, el pizarrón Germán Becker está indicando cero a... Lanzamiento penal, hay 11 metros de distancia, corrió Peña el boliviano, ha tirado un costado, ¡Gol! ¡Gol de Temuco! Álvaro Peña, el Campbell Cruzeño, abajo, sobre la izquierda del portero Trejo, a media altura. Temuco uno, Palestino cero, Álvaro Peña, el Campbell Cruzeño, uno para Temuco, cero para Palestino.